Le pondremos el corchito Para las carreras Porque el potro tenía aporte Desde Las Vegas, Nevada Ranjeron ese caballo Al estado de Chihuahua Antonio y Carlos, su hermano Y en la cuadra Tres Lagunas Empezaron a cuidarlo Perdió su primer carrera No se acomodó al terreno Pero al correr la segunda El cuarto arrancaba el viento Ricardo le decía Traétores para los vuelos Trece carreras al hilo No cualquier cuaco las pone Y el corchito lo logró Corriendo contra campeones De un cuapo y buenas ligeras ¡Vamos de jamás! ¡Vamos de jamás! ¡Vamos de jamás! ¡Vamos a casas grande! De Juárez hasta Ascensión ¡Qué fuerte se vio al corchito! Topándole a lo mejor La gente que lo apoyaba El miedo no conoció Los hermanos Valenzuela le echaron al Pancho Villa Un caballo muy violento que buenos tiempos ponía Mucha gente a esa carrera se daba cita aquel día Cuando tronaron las puertas salieron muy parejitos Pero a las doscientas varas se destapaba el corchito Con dos cuerpos lo dejaba cuando ocurrió lo imprevisto Alguien gritó en el carril, no supimos quien lo dijo Algo le pasó al corchito, pues viene abriendo el hocico Por su esfuerzo quedó herido, se reventaba en un brinco Cuando un cuaco es de valor, el corazón va corriendo Así se los demostró, aunque se venía muriendo Alcanzó a pintar la faja, así despidió a los dueños